¿Cuándo me voy de USA? Me voy el 27 de septiembre Ya me queda poco Me quedan 22 días Dos semanas y media o así Y yo me voy otra vez a Canarias Con mi mamá y con Y con el QB, con mi gato ¿No se ve apenas la cámara? A la cara, no se ve, uy Yo tenía otra, que es la que tenía antes Que es la Logitech Que es muy mala, o sea, obviamente la Logitech Que es algo así chiquito No se ve una mierda, a mí me dejaba muy blanca Por ejemplo, si ya estaba blanca por sí, imagínate con eso Andy me hosteó y me dio 2000 bits O sea, 2000 fue, ¿no? O así Yo lo agradezco bastante, la verdad Eso para mí es un buen regalo El QB Sí, bueno, yo pensé Con esa Yo tenía la cámara de mi hermana Que también es profesional Que es la Canon Pero la Canon era más difícil de poner Y bueno, mi hermana se compró la misma que yo Todavía no la ha puesto Porque le falta el cargador Pero yo le dije que tengo uno en mi casa Que tal?